Detectives de Interpol Santiago detienen en ozono a un ciudadano chileno de 73 años, requerido por las autoridades judiciales argentinas y que mantenía una notificación roja desde el año 2019 por violación a menor de 14 años, hecho ocurrido en el 2017 en el país trasandino. Oficiales de Interpol Santiago logran dar con la ubicación y el paradero de un ciudadano chileno de 73 años de edad, el cual era requerido por las autoridades argentinas por el delito de violación de menor de 14 años. Los hechos ocurren en el año 2017 en Argentina, a lo cual, posterior a los hechos ocurridos, el requerido escapa o huye desde este país, ingresando de manera irregular a Chile nuevamente. En el año 2019, las autoridades argentinas, en este caso Interpol y Buenos Aires, suben al sistema internacional la alerta roja por el delito lo cual inicia un proceso investigativo con la finalidad de dar con su actual paradero. El trabajo en conjunto entre Interpol Santiago e Interpol Buenos Aires se logró levantar información y a través del análisis criminal se logró dar con el actual paradero luego de que fuera denunciado en la ciudad de Osorno por cometer un delito de las mismas características que tenía relación con un abuso sexual de un menor también. Con estos antecedentes y a través de todas las diferentes diligencias investigativas que se practicaron fue posible dar con su actual paradero en dicha ciudad. Además, se explicó que para evadir la acción de la justicia, el ahora detenido, se ocultó trabajando en diferentes fundos agrícolas de la región de Los Lagos, manteniendo un bajo perfil para no ser detectado. Sin embargo, fueron los antecedentes recabados a través de la última denuncia por abusos cometidos este año los que llegaron a la Corte Suprema donde se emanaron la orden de captura. Sin embargo, los antecedentes fueron recabados a través de la última denuncia por abusos cometidos este año los que llegaron a la Corte Suprema donde se emanó la orden de captura. El detenido será puesto a disposición del juzgado garantido de Osorno para iniciar su proceso de extradición.